Dígame, ¿qué clase de protocolos de seguridad garantiza su ministerio? ¿Dónde están las 2,6 gigas de información que le robaron al teléfono móvil del presidente en el que usted era el responsable? ¿Quién las tiene? ¿Dónde se encuentran? ¿Y dónde está, señor ministro, la dignidad de su Gobierno, que es capaz de cesar a la directora del CNI para contentar a sus socios? Le tengo que decir que ha escuchado usted campanas y no sabe dónde, porque el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática no marca ningún protocolo de seguridad para ningún ministerio. Hemos conocido unos hechos muy graves. Hemos conocido, a través de informes del Centro Criptológico Nacional, que tanto el presidente del Gobierno como dos ministros del Gobierno de España han tenido intervenciones ilegales, ilícitas, externas en sus móviles. Lo que hemos hecho, que es lo que puede hacer un Gobierno que tiene la conciencia tranquila, es esclarecer la verdad. Intentar buscar cuáles han sido exactamente los hechos que han ocurrido. Ponerlo en conocimiento de la justicia. La pregunta es, ¿qué hubieran hecho ustedes si en el Gobierno se hubiera pasado lo mismo? ¿Sabe lo que ocurre? Que toda España sabe que ustedes hubieran ocultado el delito y hubieran destrozado a martillazos las pruebas para no colaborar con la justicia. Y el Gobierno está destruyendo las instituciones del Estado por tomar malas decisiones, por elegir poder en lugar de Estado, por meter a CUP y a Bildu en la Comisión de Secretos Oficiales, señoría, por tomar malas decisiones y por ser un mal Gobierno. Váyanse de una vez y acaben con esta pesadilla que significa para España este Gobierno. De una vez, señor. Muchas gracias, señor. Yo cuando al Partido Popular le escucho hablar de corrupción lo hago verdaderamente con atención porque les corrensidiera a ustedes toda una institución, ya que los tribunales en hechos probados dijeron estrictamente, discúlpenme que se lo recuerde, que ustedes habían creado un sistema institucional de corrupción. Esto lo dijeron los tribunales. No se dijo en esta Cámara, lo dijeron los tribunales. Miren, me preocupa que son ustedes lo de siempre. Da lo mismo Casado, Feijó, da exactamente igual. Son ustedes un partido que sistemáticamente trata de perjudicar a los ciudadanos con tal de intentar desgastar al Gobierno. Si por ustedes fuera y por su voto, hoy los españoles pagarían 20 céntimos más en cada litro de gasolina y pagarían una factura de luz más cara y los perceptores del ingreso mínimo vital no tendrían un incremento del 15%. Su problema, y es el problema también de todos los españoles, es que la oposición que hace el Partido Popular no es contra el Gobierno, es contra los ciudadanos. Y ya ayer la mayor que fue entregar la cabeza de la directora del CNI en una bandeja de plata para satisfacción del independentismo. Eso sí, no se van a satisfacer. Ya hemos visto hoy, viendo la intervención de la ministra de Defensa, que la siguiente cabeza va a ser la suya. Nos ha quedado evidente. Si algo ha quedado claro esta semana, señor Bolaños, es que tenemos un Gobierno agonizando y que el único servicio que puede prestar a España es marcharse cuanto antes. Porque cada minuto que este Gobierno está al frente es un minuto contra España. Las políticas de Sánchez son políticas contra nuestro país. Usted votó en contra de la reforma laboral para perjudicar a los trabajadores. Por cierto, cuando dijo que iba a votar a favor y por eso traicionó a su partido y por eso le echaron por transfuga. Eso es lo que ocurrió el día de la votación de la reforma laboral. Sé que usted está haciendo méritos en este momento para que le incorporen o en Vox o en el PP o en alguna fuerza de la derecha extrema o de la extrema derecha para ir en listas. Creo que con su historial de transfugismo será complicado. Pero mire, permítame el consejo. A los ciudadanos navarros que votaron a su partido, usted no les representa. Si quiere tener un acto de dignidad, váyase, porque usted es un transfuga. Gracias.